Llegamos nuevamente a Caracas, un día después de los emocionantes actos y la movilización popular del día de ayer, para traer todo el abrazo revolucionario, el aliento y la solidaridad al comandante presidente Hugo Chávez en su lucha por su recuperación y para acompañar al pueblo venezolano en esta jornada histórica junto a los líderes bolivarianos cuando se plantean nuevas metas, nuevos procesos, cuando sufre nuevas acometidas, nuevas agresiones y es un pueblo que ha conquistado toda su libertad, que ha alcanzado conquistas sociales extraordinarias, históricas en la América Latina y el Caribe, que tiene un liderazgo fundamental, cuna de la liberación y la independencia de nuestra región, lugar donde se hace realidad el sueño de los próceres de Bolívar, de Martín, y al que nosotros acompañamos hoy en sus luchas cotidianas, sabiendo que el destino de nuestra América tiene mucho que ver con la capacidad del pueblo venezolano de seguir luchando y triunfando. No le faltará jamás la solidaridad de Cuba ni la solidaridad del Alba. Quería expresar profunda felicitación a los compañeros del Ecuador, al patiño, por los históricos resultados alcanzados en las recientes elecciones que demuestran que la revolución ciudadana avanza impetuosa con el apoyo abrumador de su pueblo. Y expresar toda la solidaridad al gobierno y al pueblo ecuatoriano que enfrenta también la agresión transnacional cuando defiende el legítimo derecho a la soberanía y al control de sus recursos naturales y a la defensa del medio ambiente, del bienestar de sus pueblos originarios, agredidos por la compañía Chevron y por la maquinaria dirigida a amparar los intereses de las grandes transnacionales en detrimento de los de nuestros pueblos. Quisiera expresar también todo nuestro saludo a la revolución cultural y al proceso de cambio profundo que ocurre en Bolivia y respaldar su legítimo derecho, su justo reclamo histórico, siempre apoyado por Cuba a una salida soberana al mar. Quisiera reiterar también que los pueblos de nuestra América no tolerarán rupturas del orden constitucional ni el regreso a las décadas de sangrientas dictaduras militares impuestas por los Estados Unidos de América ni convalidarán mecanismos de lavado, de reciclado, de golpes de Estado de un tipo o de otro. Y quisiera, viniendo de la reciente cumbre de la CELAC y de la CELAC con la Unión Europea, expresar todo nuestro abrazo solidario a Dominica, a San Vicente, Antigua y Barbuda, a sus primeros ministros, a los compañeros Spencer, González y Skerritt y expresarles todo nuestro respaldo a sus legítimos intereses, a sus legítimos reclamos frente a un orden internacional excluyente, frente al cambio climático que avanza por la falta de voluntad política de los países industrializados y que crea condiciones extremadamente graves que amenazan la supervivencia, en particular de los estados insulares del Caribe. Y reiterar todo nuestro respaldo frente a los intereses del mundo desarrollado que se pretenden imponer a los países caribeños, fundamentalmente mediante la negociación, la imposición de preferencias arancelarias y de otras medidas económicas extraordinariamente injustas. Compañero Elías, felices por encontrarnos aquí en Caracas, el epicentro de la independencia latinoamericana y caribeña y dispuestos a que el ALBA siga profundizando su papel y avanzando en representación de los intereses de nuestros pueblos, presentando una alternativa soberana, revolucionaria, democrática a las injustas condiciones que prevalecen en el orden internacional y en respuesta a un reclamo que va siendo unánime y que se expresa en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños de soberanía regional, de defensa de nuestra independencia por todas las naciones de la América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Gracias, compañero Bruno.